se dice que hace tiempo en un pequeño y lejano pueblo había una casa abandonada cierto día un perrito buscaba refugiarse del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa lentamente el animalito subió las viejas escaleras de madera y al final se topó con una puerta semi abierta así que se adentró en el cuarto se dio cuenta que dentro de esa habitación había como mil perritos más observándolo el perrito poco a poco comenzó a mover la cola y a levantar las orejas entonces los mil perritos hicieron lo mismo posteriormente sonrió y ladró alegremente a uno de ellos el perrito se quedó sorprendido al ver que los mil perritos sonreían y ladraban alegremente con él cuando decidió salir del cuarto se fue pensando qué lugar tan agradable voy a venir más seguido a visitarlo tiempo después otro perrito callejero entró ahí y se encontró con el mismo cuarto pero a diferencia del primero este al ver los otros mil perritos que lo observaban se sintió amenazado ya que lo estaban viendo de una manera agresiva entonces les empezó a gruñir obviamente vio como los mil perritos también le gruñían a él y entonces comenzó a ladrarles ferozmente y esto le contestaron igual cuando por fin se salió del cuarto pensó qué lugar tan horrible es este nunca más volver a entrar allí en el frente de esa vieja casa colgaba un letrero que decía la casa de los mil espejos y tú qué cara tienes no eres responsable de la cara que tienes eres responsable de la cara que pones